Para visualizar las entradas en el blog del curso, tenemos que acceder al menú Blog, en la parte superior de la plataforma. Este se divide en dos partes, la superior para el blog del curso, la que nos interesa en este caso, y la inferior para el blog personal del alumno. Para visualizar tus entradas en el blog del curso, debes pinchar en la indicación Ver mis entradas en el blog de este curso. Si por el contrario quieres consultar las entradas de todos los participantes, deberás pinchar en Ver todas las entradas de este curso. También podemos ver todas las entradas de una tarea concreta del curso en el bloque Marcas del blog, justo debajo del menú Blog. Al inicio del curso no aparecerá ninguna marca, porque aún no habrá entrada realizada, pero una vez que se vayan entregando tareas, podremos visualizar las marcas utilizadas. Por ejemplo, si nos interesa ver la tarea 1-2, pincharemos en la tarea 1-2 y así accederemos a todas las entradas de esa tarea concreta.